Ecuador creo que no es un país muy grato con el tema de reconocimiento, recién cumplimos 20 años para que clasificamos el mundial y nadie hizo un partidito o algo rememorativo, pero en pieza privada ¿Ameritaba que eso no? Sí, pero tampoco nos quita el sueño, sobre todo a los otros los que hemos vivido ya muchas situaciones de este y sabemos como es pero sí, felicitar a la empresa privada, especialmente a PIXENER por rememorar en este año que es un año político y como lo han catalogado acá, el gol de oro, y yo lo llamo el gol de todos o sea, es importante que quede plasmado para que las generaciones pregunten, los niños pregunten qué pasó ese día entonces, conociendo un poco el pasado podemos avanzar, sobre todo en la vida y en el tema futbolístico lo que se viene como les digo, es año de mundial, así que creo que por eso, casi siempre los 7 de noviembre se acuerdan de mí o los 6, para el 7, y ahí, ahora por el mundial, pero no, contento, contento por todo ¿Pero usted siempre se acuerda de la selección? ¿Usted nunca olvida de la selección? ¿Y siempre está pendiente? No soy un futbolero, pero sí, la selección la veo, tampoco no, está un partido importante, un clásico eso, sí veo Jaime, siempre la recuerdo y siempre la voy a recordar, porque me dio todo yo creo que más que un jugador que ha pasado por muchos equipos, muchas situaciones, muchas vivencias creo que no fui un jugador de equipo, aunque soy emelexista, pasé muy poco tiempo pero yo creo que soy un jugador de selección, un buen punto ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que hoy integran la selección en Cuatrian? un mensaje mucho, yo tendría que, en algún momento sé que voy a conversar con ellos, nadie me lo ha pedido cuando yo me propongo algo siempre lo cumplo, para transmitir las experiencias y siempre es bueno escuchar, unión, unión, saber que no juegan por el apellido, sino juegan por el país yo creo que la jerarquía que está adquirido y tiene actualmente la selección con los chicos que están, nos invita a soñar en grande esperemos que ese gol de oro que se está rememorando ahora del pasado sea en este mundial y podamos alcanzar